Hola, como estas? Me gusta comer. Yo como el cereal en el desayuno. Yo debo la leche en el desayuno. ¿Qué te gusta comer en el desayuno? Yo como la pizza en el almuerzo. Yo debo la agua en el almuerzo. ¿Qué te gusta comer en el almuerzo? Yo soy bueno y talentoso. Me encanta los papas pintas. Adiós, mis amigos. Hola, Victorino en la casa. Me llamo Victorino y yo soy tengo muy hungry. Me encantan los espiquetes. Me encantan comer los espiquetes todos los días. Lunes, martes, nueve, nueve, jueves, viernes, sábado y domingo. En verano, yo como helado y pasteles toda la noche. En verano, nosotros vi hasta toda la noche. Yo soy tengo sed. Me encanta limanada. Me encanta beber limanada todos los días. La laminada son tebrosa, son tebrosa. Hola, Victorino en la casa. Me llamo Victorino y yo soy tengo muy hungry. Me encantan los espiquetes. Hola, Victorino en la casa. Me llamo Victorino y yo soy tengo muy hungry. Me encantan los espiquetes todos los días. Lunes, martes.